Lucas 12, 27, considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Provisión o proveedor, ese es el tema de esta mañana, oremos para que Dios hable, que su palabra corre y sea glorificada, y oramos por la mamá de la hermana Alejandra, por doña Judy Quintero, que sea Dios obrando poderosamente. Levante sus manos, por favor. Padre, te invocamos y te damos gracias por tu amor y tu fidelidad, tu misericordia. Señor, tú eres bueno y hacedor de maravillas. Que ya está pasando en su salud, Señor. Estamos pidiendo, clamando a ti, que ella pueda ser salva, Señor. Dele la oportunidad, que ella venga al conocimiento de tu verdad, Señor. Que le sea revelado tu nombre y que ella pueda ser bautizada en tu nombre, Jesús. Háblanos esta mañana, que tu palabra, Señor, genere cambios, transformaciones sustanciales en la vida de las personas y que esta palabra sea de bendición para todos los que la escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Siéntese, por favor. Quiero entregar unas saludos. Estuve esta semana predicando en la iglesia del Sena, en el culto misionero de las damas, y envían saludos en el nombre de Jesús. Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor. Empecé el martes con este tema, provisión o proveedor. Llevando a la iglesia a que nosotros realmente confiemos plenamente en el Señor. No nos queda otra opción sino apoyarnos en las manos de Dios. Tenemos que aprender a ordenar prioridades en la vida, porque es lo que ha llevado a muchos cristianos hoy a claudicar en su fe, a irse de Dios, o precisamente a muchas personas a no entregar su vida al Señor. El no ordenar prioridades. ¿Qué es lo más importante? Porque a veces pensamos que lo importante es la vida, no el que da la vida. A veces pensamos que lo más importante son las cosas materiales y no el que las genera. Pero lo que dice la Biblia es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Regularmente las personas siempre están buscando las añadiduras del reino, no el reino como tal. La gente siempre quiere las cosas y es muy triste ver cómo cuando una persona pierde lo que tiene, eso le lleva a un suicidio, lo lleva a una ruptura, a una frustración emocional muy fuerte. Gente que no se supera de alguna quiebra, alguna ruptura sentimental, porque estaban apoyados en la provisión y no en el proveedor. Y yo quiero que esta mañana entendamos que pase lo que pase, el Señor siempre será fiel. Que su palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y qué bueno que esta mañana usted pueda entender la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia, yo diría abismal, porque casi todas las personas creen en Dios. Casi todas las personas desde niños, desde la escuela, desde la casa, se educan con valores y principios y se enfatiza mucho en el tema religioso y la gente cree en Dios de alguna manera. Lo demuestran en una diversidad. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios es el éxito más grande que pueda tener un ser humano. Cuando alguien le crea al Señor puede ver sus maravillas. Y pensaba que a veces la vida nos juega pasadas. El que estaba vivo ayer y hoy está en un cajón nunca se imaginó. Él solamente creyó que tenía que trabajar porque cuando llegara viejo, ¿qué iba a hacer? Entonces la gente no vive su día a día. Y lo que dice el Señor es que aprendamos a estar contentos, satisfechos con lo que hemos recibido. Porque creo que aquí todos hemos sido bendecidos por Dios. Ninguno, ninguno de los que están aquí puede decir yo no he recibido nada. Todos hemos recibido. Lo que pasa es que algunos buscan equidad, igualdad y ni siquiera Dios lo hace. Porque a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro le dio uno. A todos les dio, pero a cada uno conforme a su capacidad. Porque hay gente que Dios le da y se enloquecen. Pregúntele a Naucodonosor que ese rey, aparte de Jesús, el único rey en la Biblia que se le llama rey de reyes. Entonces, escúcheme, pero la ganancia, la utilidad, la provisión, la riqueza lo llevó a enloquecerse y terminó comiendo como las bestias del campo. O lo contrario, hay gente que la escasez lo pone a maldecir, lo pone de mal genio, lo pone a contradecir, lo pone, le afecta su fe. Por eso David, el rey, un hombre sapiente, dice, no me des riqueza para que yo no me aleje de ti, ni me des pobreza para que vaya a proferir mal en tu nombre. Manténme de lo necesario. Y creo que aquí todos tenemos lo necesario. ¿Qué es lo necesario según la Biblia? Porque es que la gente sí tiene sueños, metas, pero la ambición a veces es más grande y es lo que lo lleva a hacer cosas, a cometer desafueros, a hacer locuras, a trastornar sus días. Pero la Biblia dice, si quisierais y no fuerais rebeldes, nosotros recibiremos el pan, recibiremos el bien, recibiremos la bondad de Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea que si en esta mañana tenemos salud, somos ricos. ¿Usted sabe cuánto vale una pipeta de oxígeno? De pronto los que saben de salud pueden tener el dato, la estadística. Hermano, vea, ¿cuánto vale un pulmón? Por eso es que esto del tema de órganos, esto está generando un mercado y un comercio tan impresionante. Porque hermano, vea, usted en su cuerpo tiene una riqueza incalculable. Las demás cosas solo son cosas, pero lo que Dios nos ha dado es maravilloso, es grande, es valioso. Por eso hay que disfrutar lo que tenemos hoy en el Señor. Dale una alabanza fuerte a Dios. Amén. Y yo quiero llevarlo porque a veces los momentos no son iguales. Hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez. Cuando usted está bien aliviado, usted no piensa que se va a morir. Pero cuando está bien enfermo, usted no piensa que se va a sanar. Por eso uno va a visitar un enfermo, sí, hermano, es que aquí ya casi agonizando, voy pa'l hueco. Casi la mayoría, nosotros de por sí somos fatalistas, de por sí, por naturaleza. Por eso es que aponderamos lo uno o lo otro. Hay gente que no tiene sino dos vestidos y chicanea, qué rico. Pero hay otro que solo tiene un par de medias y se ufana de que es muy pobre. Pero gracias a Dios tiene algo. Y lo que dice el Señor es que estemos felices. De repente llegan situaciones que trastornan, situaciones que cambian. Yo recuerdo que tuvimos una época de bonanza brillante con mi padre. Le iba muy bien en su negocio. Y hubo comida hasta para botar. Recuerdo que mi mamá unos días nos hacía albóndigas, otro día carne molida, otro día carne en bistec, otro día fríjoles. Eso se comía en cantidades alarmantes, como dicen. Sopa de mondongo. Ella, mejor dicho, era campeona en la cocina. Se fascinaba. Aparte que tenía con qué. Pero dio un revés la vida y nos tocó harina, tortas de harina con agua panela. Y cuando queríamos variar, agua panela con tortas de harina. O sea que era tostado, eso era en la mañana, en la tarde y en la noche. Tostado en la mañana y en la tarde tostado con nada, porque era solo tostado. Pero igual, es la vida. Entonces uno puede desesperarse y decir, Dios mío, llegué al ocaso, llegué al fin, esto aquí se acabó. No, aquí estamos todavía de pie. Digo esto porque ahora hay gente traumada diciendo, y qué va a pasar con Colombia, qué se viene para la nación. Qué va a pasar con mi hogar, con mi empresa, con mi vida. No va a pasar nada mientras el Señor esté con nosotros. A los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien. Alguien que los crea, que diga amén esta mañana. Aleluya, las provisiones pasan. El Señor se hizo un milagro en la viuda y consiguió vasijas y todas se las llenó. Pero no hubo más vasijas, no hubo más provisión, se secó. Dice que el arroyo donde estuvo Elías, como predicaba la hermanita anoche, es un mensaje lindo. De paso quiero darle propaganda al culto de jóvenes. Si no ha venido, venga que están bonitos. Anoche el mensaje estuvo poderoso. Y hablaba de que el arroyo donde estaba Elías se secó. O sea que los arroyos se pueden secar, puede cesar el aceite, se pueden acabar las provisiones. Pero el que no se acaba, se llama Jesucristo en esta mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alguien que lo crea, que diga amén. Alguien que lo crea, que diga amén. ¡Oh, aleluya, aleluya! ¿Provisión o proveedor? ¿Qué le gusta más a usted? ¿Por qué? Hay mujeres que mientras el esposo es muy trabajador, muy juicioso, porque que los hay, los hay. Hay padres muy responsables, gente que se levanta muy temprano, que ya muy rápido está engrasado en el taller o bien dispuesto en la oficina donde corresponda. Y se va tarde a descansar. Y claro, hay para pagar agua, para pagar luz, para pagar todos los compromisos. Hay remesa y de todo, hay ropita. De vez en cuando se echa uno el estrencito y todo lo demás. Pero de repente el tipo que proveía se enfermó, le dio una crisis, una parálisis, quedó en muletas, en sillas, ruedas, lo que sea. Y entonces la señora dice, por aquí es para allá, ya no me interesa. Entonces, ¿qué amaba? ¿La provisión o el proveedor? Es donde uno se va dando cuenta que no todo lo que brilla es oro. Y que no todo lo que se dice es amor, que el amor se demuestra, que el amor tiene que ser real, genuino. Que aunque ya esté en muletas o en silla de ruedas o parapléjico en una cama, sigue siendo el hombre que amo. Y ahora los papeles cambiaron, pero igual si nos toca vender lo que sea, lo haremos, pero Dios nos sacará adelante. Nosotros igual pasa con el Señor. El Señor, hermano, yo digo en el temor de Dios esta mañana, si alguno nos ha probado a nosotros, es Él, nos ha probado todo el tiempo y hasta el día de hoy tenemos que decir, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. ¡Jaleluya! 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 Denle una alabanza fuerte al Señor. Es que hermano, vea, Dios sustentó al pueblo de Israel. Alguien podría decir, ¿y cómo? Se convirtió en chef. Imagínense hasta donde llega el amor de Dios. Les preparó maná todos los días. O sea que todos los días se levantaba muy temprano, déjenme usar la imaginación, llenaba los hornos y les colocaba maná en cierto lugar. El pueblo solo iba a tres kilómetros de distancia, recogía el maná y llegaba a la casa. Algunos que porque la gente piensa que esto es de avispados, de vivos, del que salga adelante, nos enseñaron en esa cultura, no se abobo, mijo, no se deje, salga adelante dormido y le pegan a uno el coscorrón para que despertara. Algunos les tocó esa época y resulta que el pueblo de Israel también algunos eran muy vivos. Entonces, tomaban el maná que correspondía hoy y echaban otro tantico por si las moscas. Porque así somos. Nosotros confiamos más en la provisión, no en el que da la provisión. Y resulta que el otro día, el que llevaba un poquito más, el maná estaba con gusano. O sea, Dios diciéndole, no es así, yo los bendigo todos los días, todos los días. ¿Quién podrá añadir a su estatura un codo? Póngale una hora más al día. Cambie el clima, cámbielo. Si amaneció lloviendo, diga, no va a llover, llueve. O si lo contrario, salió el sol, igual, así tenemos que enfrentarnos. Si yo digo, véngase en los días de lluvia o los días de sol, el que no cambia es él. Y él seguirá con la iglesia todo el tiempo, todo el tiempo. No nos dejará nunca. Yo quiero, yo quiero ese proveedor esta mañana. Imagínense que José, en un sueño, Dios le dice, bueno José, Egipto tiene bonanza. Aquí donde usted está dirigiendo, hay muy buena capacidad económica. Casi que es bollante. Pero José, les voy a probar, les voy a probar que yo puedo modificar las cosas. Vienen siete años de hambruna, de vacas flacas. O sea que no depende tanto de la bonanza que tienen, sino de la provisión que yo les voy a dar. Y como usted es mi hombre, como usted es la persona, mi canal, mi conducto, le voy a pedir algo. Llenen los graneros, va a almacenar provisión para que cuando venga la hambruna, ustedes van a tener. Escúchenme. Porque Dios siempre le abra primero a su pueblo, a su gente. Iglesia, pueden venir días difíciles, pero tranquilos, nuestros graneros van a estar abastecidos. Dios lo ha dicho y Dios lo cumplirá. Llegaron, llegaron los años de escasez y José no tuvo que irse ni para Europa, ni para otro continente. Se quedó ahí porque Dios le habló a tiempo. Dios te está hablando a tiempo. Porque la gente que confía en la provisión tienen que salir buscando que el dólar, que el euro, que el yen. A ver dónde es mejor, dónde me pagan más. Y resulta que donde le pagan más, gasta más. Es que es sencillo, así funciona. Hermano, no luche con lo que dice la Biblia. La Biblia dice a los pobres siempre los tendréis, siempre, siempre. Entonces, ¿para qué luchamos con eso si ya está establecido? ¿Dónde irá el buey que no are? ¿Dónde? Váyase a donde quiera, al país más fluido y encontrará pobres. Váyase a donde quiera, hermano, haga castillo donde quiera. Lo que pasa es que hay gente que se quiere tapar y no es la idea de Dios. La idea de Dios es que administremos bien lo que recibimos. Si usted administra bien lo que Dios le entrega. Estos días alguien, haciendo un comentario, decía, claro, es que los evangélicos, mire cómo viven de gordos y visten bueno y tienen corbata y mire hasta carros. Porque la gente siempre habla así de nosotros, de una manera despectiva. Pero yo le dije, vea, haga una cosa. Lo que usted se gasta en trago, lo que usted se gasta en vicios, empiece a ahorrarlo y usted verá que la vida le cambia. Yo no le dije, entrega, si al evangelio, sino empiece a ahorrar lo que usted deja en la cantina. Porque me decía, entre otras me decía, es que a mí llega el sábado y yo siento la boca como el sabor a cervecita. Yo le dije, precisamente, eso es lo que no te ha dejado. Le dije a alguien, si todo lo que te has fumado lo ahorraras, la vida sería diferente. Sentido común, es sentido común. Ni siquiera hay que tocar Biblia para eso. Usted ahorra lo que se gasta mal gastado y va a vivir mejor. Pero la gente no, la gente quiere montones para vivir, yo no sé cómo, trabajar menos, sufrir menos. Todo el mundo quiere evadir el dolor, quiere evadir las situaciones. Pero lo que dice la Biblia, escúcheme bien, es que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Pase lo que pase, Él nos librará. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Que digan, amén. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. El hermano testificaba ahora, que llegó al Señor y ya tenía cosas. Pero eso no lo llenaba. Un caso parecido a lo que dice la Biblia de Jacob. Jacob tenía bueyes, tenía vacas, tenía familia. Jacob era un tipo rico. Pero ni eso lo llenaba. ¿Cree que si eso llenara a los actores, los multimillonarios, terminarían horcándose al techo de la casa? O inyectándose algo, pegándose un tiro en la sien. Porque las cosas no llenan. Lo único que llena es el Señor. Y Jacob dice, yo no quiero tanto esa provisión, yo quiero al proveedor. O sea, yo sí tengo vacas, pero ¿para qué vacas sin el Señor? ¿Qué te ganas con tener tanta riqueza y deprimido sin poder dormir? Y la pregunta sería como la propaganda. ¿Y usted cómo durmió anoche? Pues quiero decirte que yo dormí bien, dormí tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque antes de acostarme dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado. A ver cuántos pueden vivir confiados en este Dios maravilloso, en el proveedor. Él es el que sacia de bien tu boca. Escucha, tú diste alegría a nuestro corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que en el Señor lo tenemos todo esta mañana. Jacob dice, yo quiero el proveedor. Y se le quedó una noche, voy a adelantar un poquito del mensaje de la vigilia, para que no se la pierda. Se quedó una noche sólo con Dios, hasta rayar el alba. Y el Señor le dice, suéltame. Pero Jacob dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Hay gente enferma que porque no tiene, que porque no le alcanza, eso no los deja orar, no los deja servir al Señor, no los deja adorar, mantienen amargados, tristes, acongojados. El lenguaje les cambia, hasta el acento de voz. ¿Cómo está hermano? Más o menos. ¿Usted no ha visto que todo el que habla así pasito es porque está traumado por algo? Yo no sé, aquí hay varios médicos de psicología y gracias a Dios por ellos, pero ellos saben más que yo de ese tema. Pero mire hermano, les cambia el lenguaje. La gente que no te mira a los ojos, algo le pasa. Cuando usted saluda a alguien y él no levanta la cabeza, algo le pasa. Pero yo quiero decirte esta mañana, solamente con abrir los ojos hoy, ya es ganancia. Lo demás tranquilo, Dios lo va colocando en el camino, pero él sigue siendo soberano, él sigue siendo maravilloso. Jacob se quedó con Dios y obtuvo la bendición. Yo quiero quedarme con Dios, yo quiero quedarme con él. Y qué bueno que usted esta mañana se quede con él. Porque a algunos Dios les da alguna cosita y ya se vuelven arrogantes y petulantes. Y entonces ya no les queda tiempo ni para congregarse. Porque el fin de lunes a sábado empresa, domingo hay que hacer balances y el festivo hay que sacar algo de descanso. La iglesia, cuando me quede en un lugarcito mejor. Iba pasando la vida, ya no se pueden sentar en una banca de esas porque ya les talla. Ya el culto es muy largo, están perdiendo dinero. Porque qué tal dos horas allá, yo en dos horas hago plata. Triste, la mentalidad de las personas, hasta dónde van llegando. Ya no puedo servir a Dios porque por eso no me pagan. Y entonces empieza una vida ficticia que termina hundiéndoles. O lo contrario, hay gente que aparentemente no tiene. Y entonces no hermano y yo con esto que estoy pasando que me voy a congregar. Y yo no me siento capaz de orar hermano. Es que tengo pegado el paladar o lo que sea. Hermano usted no supiera como tengo la lengua como una polvera. Y lamentándose por todo hermano, por todo. Pero qué bueno que hoy aprendamos lo que dijo Pablo. Sé vivir cualquiera sea mi situación. Y le doy un consejo en esta mañana. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Más quien soportará el espíritu angustiado. Aunque usted esté enfermo, grave, llevado. Póngale ánimo a la vida. Y usted va a ver cómo la enfermedad fácil, fácil la va superando. No hay peor ciego que el que nos quiere ver. Por ahí dicen algunos. Pero cuando usted, yo he ido a visitar hermanos. Claro, uno también como líder de una iglesia. Iba a una clínica o a una casa de un paciente, de un enfermo. Uno trata también como de ser coherente con el momento. Y entonces uno pone también un hablado como de, de, ¿cómo lo llamáramos? Un lenguaje como, como tenue, como suave. ¿Y qué más hermanita, cómo va? Y yo recuerdo que fui a visitar una hermana a una clínica que estaba a punto de morirse. Le habían dado días. Un cáncer invadida totalmente. Hizo metástasis. Estaba viviendo lo último. Entonces ella quería hablar conmigo. Me mandó a pedir con una hija que fuera a verla. Y yo me fui porque yo la bauticé. Y entonces yo llegué como, así, con el lenguaje y la cara que uno pone cuando uno enfermo de esa condición. Hermana, el Señor Jesús le bendiga. Aquí estamos, hermano. Pastor, ¿y usted por qué está hablando así? Y yo le dije, hermana, pues es que escuché la noticia. ¿Y qué pasa? Yo vine fue para que orara y cantara conmigo un coro antes de irme. Increíble. O sea, la que se estaba muriendo, me estaba dando ánimo a mí que estaba vivo. Y yo salí fortalecido con ganas de seguir viviendo la vida. Hermano, es que cuando uno conoce al proveedor, nada, nada le afecta. Uno sale adelante, pase lo que pase en el nombre de Jesús. Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Es increíble. Imagínese que la provisión la dejó Dios a través de un estanque. Funciona así. De tiempo en tiempo, un ángel de Dios viene y remueve las aguas del estanque. Y eso está lleno de enfermos. El primero que se arroje queda completamente sano. Así funciona. La bondad, la garantía, ¿cómo lo llamáramos? El regalo, la promoción dura unos minutos. Se mueven las aguas, alguien se lanza, queda sano y se paran las aguas. Y allí hay un hombre 38 años postrado, 38 años. Pegado de la provisión. Y la provisión no le funcionó. Porque hay gente que sí Dios le ha dado. Quiero decir, el hombre vio milagros. No quiere decir que se los inventó, los vio. Y yo quiero decirle esta mañana, aquí hemos visto el poder de Dios obrando. Eso no es cuento. Hace poquito una hermana me dijo, necesitaba una intervención urgente. Y en un culto Dios me sanó. No le estoy hablando de hace 10 años o lo que dice el texto sagrado. Aquí, aquí, hace poquito, menos de un mes. El Señor sigue operando y sigue dando órganos nuevos. Sigue haciendo cosas maravillosas. Es el Dios que tenemos, el que provee. Y si tú puedes creer, esta mañana te sana, aquí también te sana. Él no tiene problema. ¿Cuántos lo creen? Digan, amén. Pero el hombre, 38 años esperando en la provisión. No hermano, es que la vida, es que el gobierno, es que esto está muy duro. Es que el alcalde, es que el gobernador, es que... Esto hablan de Raimundo y todo el mundo. Que el sistema, que los puntos, que ahora nos quitan los ceros, que ahora esto cómo va a ser cuando incrementen. Y Dios mío, y siempre habiendo el estanque. Siempre habiendo la provisión. Y dejan a un lado al que provee. Y yo quiero predicarte un Dios que ha estado con nosotros en todas las guerras. Yo no soy tan nuevito. Ya estoy viejito también. Y escúchame esta mañana. Nos ha tocado ver explotar bombas. Lo de Colombia no ha sido fácil. Nos tocó pasar la avalancha de las pescas milagrosas. Nos tocó ver en su furor la violencia, la maldad, el narcotráfico como nunca. Esto parecía que no tenía salida. Y de paso de ñapa se nos vino la pandemia que parecía un túnel. Que de ahí nunca saldríamos. Pero aquí estamos todavía. ¿Sabe por qué? Porque estamos aferrados del Dios que provee. No tanto de la provisión. Del proveedor. Yo recuerdo cuando fui a salir, cuando fui a salir al ministerio pastoral. Mi papá inconverso. Me dijo mi hijo ¿y quién le va a pagar? Yo le dije el Señor. Me dijo ¿y cómo? No sé, pero me va a pagar. Increíble. Y recuerdo esas palabras cuando se vino la pandemia. Que se cerraron los templos. El mismo dardo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues lo mismo. El Dios que ha provisto por años sigue proveyendo. Porque es que uno siempre quiere ver. Es en la masa. En la gente. En lo que hago. En lo que vendo. Los resultados. Y no es así. La provisión se puede acabar. De repente tu negocio se puede partir. Y aquí hay gente que ha quebrado. Aquí hay gente que ha tenido estabilidad laboral. Y de repente un recorte de personal y hasta luego. De repente la empresa iba bien. Y algo se hizo mal. Y cayó en detrimento. Y se acabó la empresa. Se quitó el aviso. Pero igual superamos. Dios ha sido bueno. Aquí seguimos. Y hoy podemos decir. De la nada. Dios puede volver a levantarnos. Porque él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso alza del muladar. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Una alabanza fuerte al Señor. A mí no me da pena. Como decía la hermanita anoche. Me gustó mucho el mensaje. Casi que pasó arrepentimiento. ¿Por qué me identifiqué con el sermón? Porque la gente que Dios pone en alto. La trilla. Créame. Esto no es así de falde. Y yo pensaba. Porque he escuchado. Yo he sido. Ustedes saben. He dirigido en la iglesia. Prevítero. Supervisor. He tenido la bondad de Dios de servir. Y he escuchado ideas. Pensamientos y cosas. Gente diciendo. ¿Y yo qué hago en este peladero? ¿Yo qué hago por aquí Señor? No han entendido. Y nosotros estamos. Como más pendientes de la provisión. Que del que provee. Yo recuerdo. Me iba a casar. La diaconisa. La que abría el alfolí. Me dijo. Pastor. ¿Y usted con qué se va a casar? Y yo le dije. ¿Por qué me hace la pregunta? Y me dijo. Porque pastor. ¿Con qué va a mantener su esposa? Y le dije. Tranquila. Ahora el Señor manda para uno. Cuando me case. Y manda para dos. Él provee. Pero hermano. Aquí somos. Y yo no. No son los que somos. Porque podrían ser miles. Igual no dependo de los miles. Dependo de él. Y yo quiero que usted se lleve. Después en la cabeza. Gobierne quien gobierne. Vivas donde vivas. Pase lo que pase. Dependes de Dios. Dependes de Dios. Métete eso a la cabeza. No depende de tu esfuerzo. De tu capacidad. De tu intelecto. Porque para intelecto. Preguntémosle a Nabucodonosor. Preguntémosle. Y mire cómo puede terminar un hombre que se desvía de la verdad, de la gracia, de la autoridad, de la unción. Yo a veces hay hermanos que me dicen. ¿Y por qué fulano es inconverso y le va bien? ¿Y por qué? Porque nosotros siempre hacemos evaluaciones como las de Asad. Asad hizo un comparativo con inconversos que no tenía que hacerlo. Porque en ellos opera una forma y en nosotros opera otra. Es más, pero le voy a decir por qué a algunos inconversos les va bien. Aunque tomen trago, aunque vivan mal, aunque estén desatinados. Eso no, nada tiene que ver con salvación. Pero hablando en la parte económica, hablando en la parte humana. ¿Sabe por qué les va bien? Porque hay secretos en la Biblia. Y hay cristianos que aunque saben eso, no los viven. Y por eso viven arruinados. Le voy a explicar. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya. ¿Qué? Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso hay inconversos longevos. Y usted va a ver buenos hijos, cuidadores de sus padres, de los viejos que lo dieron todo por él o por ella. Y ahora ellos velan por los viejos. Pero hay hijos ingratos, aunque carguen Biblia. No les importa si el papá o la mamá comen o no comen. Si viven o no viven, no les interesa. El todo ellos estar bien. Y entonces entran en estrechos económicos porque Dios también aprieta. ¿Cómo es que dicen los religiosos? Que Dios aprieta, pero es ahorca. A veces ahorca. Pregúntele a Nabucodonosor. Los llevó a comer como las bestias del campo. Escúchame. Pero hermano, Dios es tan bueno que siempre nos da la salida. Y entonces hay gente aquí aferradita a la provisión. No, y si yo doy la ofrenda, y si yo doy esto, y si yo aquello, y si yo lo otro. La provisión. Y se les olvida quién es el que provee. Y este hombre, pegado al estanque, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él, casi que con dolor, con angustia o con enojo, podría decir, pues claro que quiero ser sano, por eso estoy aquí. Pero no tengo quien me meta al estanque. O sea, no tengo quien me meta a la bendición, quien me dé la ayudita, quien me dé la manito, quien me saque adelante. Es que yo necesito, es que alguien me pegue el empujoncito. Yo necesito, no, no necesitas eso. Lo que necesitas es prenderte del proveedor. El proveedor te pega el empujón y llegas donde tienes que llegar. Te lo garantizo en el nombre de Jesús. Prepárate, estudia hermano, sé juicioso, sé un hombre ordenado, sé fiel a Dios. Y estoy seguro que lo demás, el Señor lo colocará en orden en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Por favor, digan amén. No tengo quien me meta al estanque. Y ahí estaba el que lo podía sanar. Yo digo, aquí está el que te sana. Aquí está el que te ayuda. Aquí está el que bendice. ¿O cree que solo puede comprar una casa el que tiene empresa? Pregúntale a gente que vende arepas en la esquina que también han comprado casas. ¿Cree? Gente vendiendo helados, viven bien. Es que no es la cantidad, es mejor lo poco con la bendición, con lo del proveedor. Porque hay gente que se mata. Si fuera por eso, hay gente que tendría que estar tapada. Porque ni siquiera descansan un festivo, un domingo, nunca. Porque claro, ellos cuantifican el tiempo. Dos horas me valen tanto. Dejo de ganarme tanto, de percibir tanto. Por eso nunca cierran, nunca descansan. Uno diría, esa gente tendría que estar muy bien. Y uno va y ve, no están tan bien. Casas desordenadas, vidas desordenadas, vidas vacías. O en el peor de los casos, algunos lo único que tienen es eso. Comodidades y ya, pero internamente vacíos. Yo quiero llevarte esta mañana a reflexionar iglesia. No dependemos del mundo. No dependemos del sur ni del norte. Los países ahora mente, ahora mismo potencias mundiales, también están al borde del colapso. Pregúntale a Estados Unidos cuánto es su deuda en el momento. Pregúntale, pregunta a países como Rusia. Pregúntale a las potencias cómo están. Ahora usted ve la gente en carro de 200, 300 millones. Pregúntales cómo están con los bancos. Pregúntales. Hay gente que le toca en la puerta y el corazón se pone que le sale. Pregúntales por qué. Por eso yo digo esta mañana, retornemos a la Biblia. Retornemos al proveedor. Retornemos al proveedor. Si estamos en las manos del proveedor, Él, Él siempre nos sacará adelante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Grite gloria a Dios! ¡Grite gloria a Dios! Pero uno siempre se amaña con la provisión. Siempre. Imagínese el joven rico. Y voy cerrando. Un joven que tiene riqueza. Quizás por herencia. No creo que fue producto de su labor. Alguna herencia. Y el hombre quedó rico. Hay gente que nace en cuna de oro. No tienen tampoco la culpa. Y el tipo está administrando la riqueza. Y se encuentra con Jesús. Ahí se pone en balanza la provisión y el proveedor. ¿Quieres ser salvo? El tipo quería. Su alma gemía. Aquí hay gente que su alma gime. Si no, yo que voy a soltar el trago, las mujeres, el mundo. Ya vienen las ferias de Cali. A mí me gusta hacer el sexo ilícito. Es muy rico tener dos mujeres. Alguna vez alguien cantando decía eso. Con dos mujeres la vida es dichosa. Y una cosa rara. Y la gente quiere eso. El tipo quería ser salvo. Y le pregunta a Jesús. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haré? Porque si hay una preocupación que hay después de la muerte. Por eso hay canciones, hay videos, hay documentales, hay de todo. Porque la gente sí tiene una zozobra. ¿Qué pasa después de la muerte? Y el tipo dijo. ¿Qué haré para ser salvo? Jesús le dice. Suelta lo que tienes. Era para conocer su corazón. Porque el ninguno otro ha funcionado de esa manera. Suelta lo que tienes. Dalo a los pobres. Y siguen. Soltar la provisión. No, como se le ocurre. Para él era más grande la provisión que el proveedor. Y hay cristianos así. Que para ellos es más grande lo que tienen que lo que Dios les puede dar. Porque cuando uno predica esta serie de mensajes. Ellos creen que es una fe extraña, no direccionada. Que la fe tiene que ser educada. O que cuento de fe educada. Yo sigo creyendo en lo que dice la Biblia. Al que cree todo le es posible. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo, pero creo que Dios está aquí con nosotros esta mañana. Alguien que lo pueda creer que por favor dé una alabanza fuerte. Por eso la gente no suelta. No suelta. La gente tiene sus arraigos. Y todos los días se aferra más a ello. ¿Sabe qué dice la gente? Yo no me entrego a ese evangelio porque me quitan la plata. Usted nunca ha escuchado eso. Y no he visto el primero que le quiten la plata. Pero dice yo no me entrego porque tras de que no tienen nada, dice que me quitan la plata. Es increíble. Pero mire un muchacho que lo mandan a una dominical. Jesús predicaba largo. Algunos cristianos de hoy en la época de Jesús no aguantarían el culpo. No lo aguantarían. Porque aquí se pasa hora y media y ya la gente está desesperada. Que Dios mío, que me tengo que acostar, que me está cogiendo la tarde para dormir. Pero no hubiesen aguantado de verdad en el tiempo de Jesús. Jesús disertaba larguísimo. Eran dominicales muy extensas. No era de una hora o dos horas. Días, mañanas enteras. Entonces la mamá del muchacho sabe que Jesús se va a alargar ese día. Que tiene una temática bastante interesante. Un sermón muy bonito. Entonces la viejita, como buena madre, le empaca el piambre. Unos panes y unos peces. Dice, mi hijo cuando le dé hambre, lo que está viendo la hermana ahora. Llevemos ponquecitos, llevemos torticas. Me pareció ver ahí a la mamá de ese niño diciendo. Mi hijo cuando le dé hambrecita, se hace a un ladito y se come el refrigerio para que aguante el voltaje. Escúchame. Pero de repente Jesús, el proveedor, dice, bueno, aquí hay que darle de comer a toda esta gente. Y vienen los que siempre están pegados de la provisión. Los matemáticos. Señor, 200 denarios no alcanzarían para tanto. Y si se viene una recesión económica y si se viene esto y si se viene aquello, no alcanzaría. Ahí están los estadistas, los matemáticos. No alcanzaría humanamente hablando. Pero cuando Dios abre cielos, no hay quien los cierre. Y desde que nos entregamos a Él, tenemos cielos abiertos. Yo, yo lo creo esta mañana. Yo lo creo. De algún lado vendrá el socorro. Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? No alcanzaría. Por eso tengo que ir para Londres, para Europa, para Francia. Porque allá la plata está en el suelo. No sino recogerla. Convencidos. Siga creyendo. Y resulta que Jesús manda por el refrigerio del muchacho. Es como si hoy le dijeran a usted, bueno, lo que trajiste, tráigalo, páselo para acá. Algunos dirían, no, yo no traje nada, aunque lo tengan ahí debajo del brazo. Nadie quiere soltar lo que tiene. Pero si yo te digo esta mañana, suéltate y verás como Dios te bendice. ¿Sabe por qué Dios no te ha dado más? Porque estás amarrando mucho. Estás amarrando tanto que estás ahorcando la provisión. Suéltate un poquito. Una mano cerrada no puede recibir nada. Ábrela. Para que Dios te dé más. Para que Dios fluya todavía más en tu vida. Ahora, no estamos hablando de una persona de mucha experiencia. Ni de un diácono de la iglesia. Un veterano, un apóstol, un discípulo. Un muchacho. Que tiene un refrigerio, un almuerzo. Y el apóstol va y le dice, venga hijo. Necesitamos el almuercito. El maestro manda por el portica. Esto te queda decomisado. Vea, me hago rayar. Es que es mi almuerzo. Pero el muchacho cree la palabra. Y suelta la provisión y la pasa al que provee. Si se la come el solo, no se alimenta sino él. Pero con eso, Dios le dio de comer a más de cinco mil hombres. Sin contar mujeres y sin contar niños. Ese es el Dios que yo tengo esta mañana. Que sabe multiplicar todas las cosas. ¿Cuántos quieren ese Dios saber que por favor den una alabanza fuerte al Señor esta mañana? ¡Aleluya! Y para terminar, es saber que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. ¿Sabe por qué hay gente que no da ofrendas, ni votos, ni diezmos, ni nada? Porque ellos creen que eso es de ellos. Es lo más triste. Ellos no creen que eso es de Dios. Lo que tú tienes le pertenece a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Mía es la plata, mío es el oro. La vida es de Dios. Te la puede quitar ya. O te la puede extender cien años más. El problema es de él. Vea, la gente se muere ahí al pie del mejor médico. O no se muere solo en la casa. Es increíble. ¿Sabe por qué? Porque seguimos dependiendo de Dios. Él es soberano. ¿Usted quiere escuchar más de este mensaje? Levánteme la mano derecha a los que quieran escuchar parte de este mensaje. Lo que sigue. Los espero el martes. No se lo vaya a perder. Va a estar buenísimo. Creo que el martes Dios nos va a dar una palabra tremenda que nos va a servir para seguir adelante. ¿Te quedas con la provisión o te quedas con el que provee? Si te quedas con el que provee, colócate de pie y dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. A ver, dale, 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 dale ese aplauso. ¡Jaleluya! Bendición, bendición, recibiré. Él es el que provee. No tengas miedo, no tengas pánico. No entres en sobresaltos. Tranquilo. Él sigue proveyendo. Pase lo que pase. Aunque los sistemas sean duros. Aunque las cosas se pongan difíciles. Él seguirá proveyendo para su iglesia. No va a escasear, no va a escasear. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Tienes a un familiar al lado? Ora por él. Ora por él. ¿Tienes a alguien al lado? Ora, ora. Hay gente con desazón. Hay gente ya tan inquieta que ya no saben qué hacer. Eso está empezando. Gente que ya está al borde del colapso. Hace poquito me llamaron, me pidieron que orara por alguien que ya está enferma emocionalmente. Y le dije, ¿por qué? Porque es que no sé qué va a pasar mañana. La gente la enferma a eso. ¿Qué va a pasar mañana? Tranquilo. Dios tiene el control. ¿Usted lo cree? A ver. Ora por tu hija que está al lado. Por tu esposa. Ora por ese familiar que tienes ahí. Dile, Señor, danos tranquilidad, seguridad. Tú sigues proveyendo. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo soberano. No tienes que salir corriendo. No, 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 tranquilo. Cambias el pensamiento. Cambia el pensamiento, sí. No pienses tanto en la provisión. Eso es lo que no te deja dedicar tiempo para Dios. Es lo que no te deja avanzar espiritualmente. Ni crecer económicamente. Porque piensas que el secreto está ahí. Trabajando duro la economía y soltando lo espiritual. Alguien que necesite un milagro. Antes de celebrar el bautismo, yo quiero orar por los enfermos. Si alguien necesita una sanidad en su cuerpo. Aquí está el que sana esta mañana. No importa si es cirrosis. No importa si es un problema en su cerebro, en su cualquier órgano. Siento orar esta mañana. Es un impulso de parte del corazón de Dios. Y siempre quiero obedecer lo que Dios ponga en mi vida. No sé cuál sea la situación. Esta mañana te va a sanar el Señor. Voy a invitar a todo el ministerio de intercesión que venga y me ayuden a imponer manos. Todo el ministerio de intercesión. Él sigue siendo el sanador. Llegaríamos a la misma disyuntiva esta mañana. ¿Qué te suena más? ¿La provisión o el proveedor? Quizás todos los medicamentos que tienes en el nochero de tu alcoba. Ya no te cabe una pastilla más. Yo no digo que sea malo. No, no. Yo lo que te quiero decir es que todavía el Señor sana. Por su llaga fuimos, fuimos nosotros curados. Ayúdeme a orar, iglesia. Levante sus manos. Ayúdeme a orar. Señor Jesús, te invoco esta mañana, te doy gracias. Dios del cielo. Hoy tú puedes hacer milagros aquí en este lugar. Destapar arterias. Corazones que están a punto de fundirse. Activarlos de nuevo. Señor, ahora tú puedes obrar un milagro en el estómago de alguien. Dios, aquí hay personas afectadas en su salud y por eso están en este altar. Gente que está luchando con un pronóstico. Gente que depende de una diálisis. Gente que está esperando un donante de un órgano. Dios, pero esta mañana tú puedes sanar. No importa cuál sea la enfermedad. Por tu llaga somos curados. Y ahora en el nombre de Jesús oro por estos enfermos. Y en el nombre de Jesús autorizo sanidad para ellos. Que ahora mismo la enfermedad salga. Desaparezca de estos cuerpos. Y opere el milagro. De la presencia de Dios en ellos. Oh, en el nombre de Jesús. Confiamos, creemos y esperamos. Que tú sigues haciendo maravillas. Maravillas. En el nombre de Jesús.